Vale, y ahora vamos a ver si realmente ha funcionado o no ha funcionado ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en el bon taller con Pera Tafalla ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Furi Y nada, vamos a hacer uno de los vídeos que más me pedís Y es cómo hacer que vuestro buje casete suene mucho más A ver, realmente es algo estético, no es algo de mecánica de que vaya a funcionar más Si te guste más o te guste menos Claro, entonces no es un tutorial que haremos prestaciones Exacto Sino que va a molar más, ¿no? Para los que queráis que vuestro buje haga un poco más de ruido Vamos a explicar cómo se hace, que eso no quiere decir que ganemos mucho más ruido Hay bujes que ganas más y bujes que ganas menos Entonces, tenemos esta rueda, ¿qué marca es? Bueno, es una sal, una bici de serie Es un buje típico de cuatro trinquetes Y vamos a ver cómo se tiene que hacer para que suene más Antes de empezar con esto, quiero escuchar cómo suena para compararlo con el final del vídeo A ver qué tanto ha mejorado el sonido A ver, al ser un buje de sal, no os esperéis que vaya a ser una locura Por ejemplo, si fuera un profile, ahí sí que habría mucha diferencia El sistema lleva seis trinquetes Aquí lleva cuatro, que es lo estándar Esto molaría que lo expliques después de hacer la prueba de ruido Así que vale, primero a ver cómo suena este ASMR Mejor Ruido normal Vale Es un ruido estándar realmente Vale, pero entonces cuéntanos, ¿qué bujes suenan más? Lógicamente, los bujes que son de seis pestañas y están invertidos ¿Qué quiero decir? Este driver, como casi todos los drivers, tiene las pestañas en el driver Y los dientes están en el ala, en el buje En cambio, hay otros bujes, como puede ser Profile o Pilot, que tienen las pestañas en el buje Por eso tiene que tener seis, porque este diámetro es mucho más grande el del driver Vale, si quieres abrimos el buje y nos lo muestras, porque a mí me cuesta imaginarlo Vale, sí, 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 cuando digo que es un driver que está perfectamente lubricado, de con grasita No está quemada, perfecto Mira, mentira, tiene tres, uno, dos y tres, ¿ves? O sea que es el peor buje en cuanto a sonido, ¿no? No en cuanto a calidad Sí, mecánicamente estos bujes tampoco van mal, esto sería un V1, ¿vale? Ahora, en la actualidad, casi todos llevan cuatro Que también es lógico, porque así la fuerza se reparte entre cuatro puntos y falla menos ¿Sabéis eso que a veces pasa? Que vas a pedalear fuerte y nos das un clack, ¿no? Que te da un mal rollo Es porque si solo tiene tres pestañitas, un poco falla y va al siguiente, ¿no? Al siguiente click Entonces con cuatro menos y con seis te diría que casi nada Nada, pues lo que tenemos que hacer, Uriol, es quitar esta grasa Porque la grasa va muy bien, es más densa, pero también capa el ruido, ¿vale? Y después darle más fuerza al muelle Para que cuando suba la pestaña, suba con más mala leche, con más fuerza y haga más ruido Para que el rebote con el muelle sea más fuerte, ¿no? Exacto, entonces lo primero es, quitamos los muelles, ¿vale? Y vamos a limpiar bien todo, estos son los muelles Hay dos tipos de muelles, ¿vale, Uri? Estos que cierran y después los que abren, las pestañitas Hay dos formas de darle fuerza al... Bueno, tres ahora, porque hay algunas marcas que están utilizando imanes, ¿vale? Entonces tenemos el anillo exterior, con lo cual lo que hace es que suba la pestaña El muelle interior, esto lo que hace es que se pone por debajo de la pestaña Y lo levanta, y después los imanes, ¿vale? En este caso, aquí lo que tenemos que hacer, Uriol, para que tenga más fuerza es cerrar el anillo ¿Y cómo se hace? Bueno, con mucho cuidado, sobre todo Primero vamos a limpiar Y quitamos toda la grasa Vale, quita la grasa ¿Con qué estás limpiando? ¿Qué producto? Es un desengrasante, también lubricante Desengrasante, lubricante Limpiamos todas las pestañas, el driver Perfecto Vale, y me preguntabas cómo le damos fuerza a este muelle Pues con mucho cuidado, porque la verdad, esto es muy fácil de hacerse daño Tenemos que ir cerrando Ah, vale, veo que tiene... que no es como un... Vale ¿Ves? ¿Ahora? Es más pequeño Es un poco más pequeño que este Sí, se nota Es un poquito más pequeño Esto ya será suficiente O sea, no hay que darle tampoco muchísimo No, no, porque se puede deformar también Y eso tenemos que ir con mucho cuidado Porque si nos hacemos fuerza y nos clavamos esto Nos entra, bueno, hasta el hueso Y recuerdo que la vacuna del tétanos duele bastante Perfecto Muy bien Y ahora que haga, Uri Pongo aceite No pongo... no pongo grasa, ¿vale? ¿Qué tipo de aceite? Bueno, en este caso es un aceite muy líquido Tenemos dos aceites aquí Uno que es muy líquido y uno que es más denso Vale, acabas de poner la... Estupendo las pestañas Vale Vale, como tiene un poco de aceite ya no se caen Se quedan enganchaditas Y ahora voy a poner el muelle Si nos fijamos Es que aquí hay un tornillito, un tope Sí, creo que está enganchaditas Aquí, ¿vale? Pues aquí es donde empezamos a poner el muelle Y acabamos también Con cuidado Se lo ha puesto arriba Este es fantástico Porque como tiene dos muelles Siempre quiere... ¿No es lo normal? No, lo normal es un muelle Pero con dos va mucho mejor, lógicamente ¿Ves? Y este sería donde acabaría Para que no se mueva el muelle, ¿vale? Está aquí el tope, ¿vale? Pues lo otro lo hemos cerrado ¿También? Sí, sí, sí Los dos, vale Sí, sí Tengo curiosidad, ¿eh? Ya por ver qué tal Por escuchar, ¿no? A ver cómo... Ahí está por escuchar Bueno, antes tú no has tocado Pero ahora yo noto que tiene más fuerza Se nota, ¿no? Y nada, ya está lubricado ¿Y así de fácil? Sí, sí, así de fácil ¿Y hay más formas o esta es la única? Seguro que hay más formas Pero esta es la que hago yo Y funciona Y toda la vida lo he hecho así Muy bien Vale, una cosita también importante Ahora ves que el driver no me entra, ¿vale? Es por algún cambio que has hecho El otro día Pusimos un post De quitar un tornillo, ¿no? Y alguien dijo Ah, sí, pero es que con esta herramienta También se rompe, ¿no? Y dije, sí, es verdad Es que también se han de saber utilizar las cosas, ¿vale? Yo ahora esto Lo quiero poner, ¿vale? Y no me entra ¿Por qué? Porque las pestañas Están tocando la parte interior del buje Ah, ¿lo ves? Y yo pico No me entra Claro Entonces lo tengo que hacer Dándole vueltas al driver O sea, que las pestañas se vayan cerrando Hasta que llega un momento Que todas estarán cerradas Y entra solo, ¿vale? O sea, ahí vamos picando Pero también damos vueltas Mira, ahora se me ha quedado clavado, ¿vale? Y ya no baja más Pero si voy dando vueltas Llega un momento Que las pestañas están bajadas Y entrará perfectamente Mira, ya está El buen taller Si yo lo quiero meter directamente Romperemos las pestañas Romperemos los dientes Marcaremos el buje Y no nos funcionará bien Es muy importante también La manipulación de cómo hacemos las cosas Y eso gracias a Oriol Y a 360 Lo podéis ver Que aprender Y hacer en casa Pues ya estaría, ¿eh? ¿Ya está? Sí, sí, sí Hacer que tenga más ruido un driver Es hacer esta operación Es limpiar Dar más fuerza a los muelles Y lubricar Y realmente Lo que acabamos de hacer Perjudica la mecánica Bueno, lo que perjudicaría Es que de aquí a un mes Dejáramos esta idea de ver así Porque el aceite Se consume Se gasta mucho más Que en una grasa Con lo cual Lo único que tenemos que tener en cuenta Cuando hacemos esta operación Es periódicamente Abrir y volver a lubricar Es el precio De que suene más, ¿no? Exacto Vale, y ahora vamos a ver Si realmente ha funcionado O no ha funcionado Se lo hago al revés mejor Ruido normal Superado Prueba superada En el bon taller Como siempre Qué guay Pues ya sabéis Cómo darle más ruido A vuestro driver Fácil, barato No lo podéis liar mucho Y en el skatepark Os escucharás Charlie Brown ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien o qué? Responderme todos ¿Todo bien? Responderme todos aquí ¿Eh? Todo bien Eso es todo, chicos Espero que os haya encantado El vídeo Suscribiros al canal Para más tutoriales De mecánica Como este Con 360 Que hemos hecho bastante Ya en los últimos años Muchos Un día me gustaría saber Cuántos hemos hecho ¿Eh? Mecánica O retos Si los sumamos todos Yo creo que más de 100 La verdad Por descontado Más de 100 Es una locura Me quedé aquí explotado Bueno, ahora ya no tanto No te puedes quejar Que vamos a empezar Y bueno, ya por último Si os queréis pasar Por la tienda 360BS Os lo recomiendo Porque aparte Tenéis el código Inglada Para un 10% de descuento En todos los productos Desde puños Hasta bicis Que un 10% Pueden ser Cientos de euros No, claro Dependiendo de la bici A final del año Si vas sumando Y mucha gente Tanto en web como en tienda Tanto en web como en tienda física Pero siempre diciendo Código Inglada Es como cuando vas a McDonald's Si tú tienes un vale de descuento Y no lo dices No te lo hacen Ahí está Entonces lo tienes que decir Y ya poco más Os voy a recomendar Un vídeo Aquí en la descripción Así que os animo A que cliquéis Y descargar la aplicación De City Legends Para tener el mejor mapa De deportes urbanos Donde podéis encontrar spots Donde podéis hacer batallas Con otros riders Y que está muy guay Así que link en la descripción No sé si nos hemos dejado Algo que decir Nada Pasadlo bien Y tener cuidado Y no tengáis miedo De hacer Estas pequeñas Y darle mantenimiento Al buje Sobre todo Que si no Os lo cargáis Exacto Meterle aceite Así que bueno Gracias Pera Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Boom Fresh Chavales